Bueno, y nos encontramos con Marta ahora, que es la que se encarga de llevar la cafetería a Los Caballeros. Bueno, Marta, buenas noches, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de la cafetería? Hola, buenas noches. Pues nada, nosotros abrimos a las 8 de la mañana, bueno, nosotros, mi madre, abre a las 8 de la mañana y yo me incorporo cuando dejo a mi hija en el colegio, que aquí la tenemos también, no se lo iba a perder. Y te abrí el tercero hijo a ti. Sí, y luego ya, pues nada, paso toda la mañana y además doy las comidas. Los fines de semana, aparte de los canapés, pues también están los fritos, pues las croquetas caseras o calamares, gambas gabardina, los fritos chinos, que también están muy de moda últimamente, también los tenemos y salen muy bien, la verdad que salen muy bien. Y ahora por las fiestas de San Miguel y San Jerónimo, aquí en Olmedo, hacéis una cosa en el restaurante Los Caballeros que se llaman los vermouth flamencos, ¿no?, o algo así. Bueno, cuéntame, ¿en qué consiste eso? Pues ya llevamos varios años haciéndolos, no sé si son tres, cuatro o cinco a lo mejor. El caso es que todos los vermouth durante las fiestas, este año jueves, viernes, sábado y domingo, y luego también para la Virgen de la Soterraña, que es el día 10, nosotros tenemos el día 9 también vermouth flamenco. Pues cada día viene un grupo diferente, no sé decirte, pero bueno, sí sé decirte. El día 29 bailamos mi grupo, somos la asociación de danza Villa de Olmedo y bailamos en el patio. Estamos encantadas y muy ilusionadas y la verdad que es algo que funciona muy bien, lo del vermouth flamenco. A disfrutar además también en esta terraza que tienen, tan acogedora. ¿A qué se esperamos? ¡Oye! ¡Ariño!